¡Alco! 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 Te vas a parar. ¡Arriba! Adriana. ¡Alco! 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 Tranquilo. Es la comida. No, gracias. Parece que la semana que viene tenemos todo disponible y limpio. Muy bien. Estamos evaluando un nuevo trabajo. Quiero que averigües todo con quién tratan y por qué. ¿Alguna duda? Tengo el deber de informarle que el joven Ricardo Manuquian ha sido secuestrado por el Frente de Liberación Nacional. 500 mil dólares en billetes de 100. Única opción. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? ¡Shh! 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 ¡Están gritando, boludo! Tranquila, ven. Ven, ven. Dios nunca va a poner en riesgo nuestra familia, Alex. ¡Quieres ser tranquilo! ¡Aaah! Si te llamo es porque no puedo darte más protección. ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? Es que no puedo, papá. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Soy inocente.